El motivo de haberles convocado hoy aquí es para darles cuenta del desarrollo de una investigación que bajo la denominación de Operación Dreyer ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil, el Departamento de Aduanas y la Policía de Austria principalmente. Todo ello bajo la coordinación y amparo de Europol, que ha supuesto la desarticulación de una organización criminal dedicada a la elaboración y distribución de nuevas sustancias psicoactivas. Y comprobamos efectivamente que se realizaban numerosos envíos diariamente. A partir de ahí suceden las primeras coordinaciones. Se llegaron a prender 650.000 euros en efectivo, es una cantidad muy importante. En cuentas corrientes se han intervenido 2 millones de euros. Y después en criptomonedas, y esto digamos que es el aspecto novedoso, se han intervenido aproximadamente en valoración unos 4 millones y medio de efectivo en bitcóin. Dentro de estas amenazas está actualmente el fentanil, que es una sustancia cuyos efectos próximos son próximos al opio. Y se relaciona con muertes en toda Europa. Y no hablamos de 6 o 5 casos, estamos hablando de una amenaza muy fuerte, ya que han sido más de 100 las víctimas que ha habido en Europa. Ha sido la mayor incautación a nivel europeo en criptomoneda, la que se ha factuado en esta investigación. Se incautaron más de 112 kilos de este tipo de sustancias, de 100 tipos distintos de este tipo de sustancias, dispuestos para su envío. Se han localizado cerca de 800.000 dosis de LSD. Estamos hablando también de la mayor incautación a nivel europeo de LSD. De hecho, ya saben ustedes que estos blodders no dejan de ser un papel secante donde se impregna esta sustancia. De ahí el nombre de la operación, la operación DRAGER.